¡Muchita libertad! ¡Muchita libertad! ¡Muchita libertad! ¡Muchita libertad! ¡Muchita libertad! Espérense, espérense, espérense. Muy buenas noches. Muy buenas noches, amigos. Quisiera en primer lugar agradecer a todas las personas que se han acercado esta tarde acá al frente de la clínica San Felipe para hacer una vigilia por la salud de mi padre. Como ustedes pueden ver hay cientos de personas que están preocupados por la salud de Alberto Fujimori. No solamente a aquellos que se han acercado, sino también agradecer a quienes nos han llamado, nos han escrito y hemos recibido muchas muestras de simpatía de todo el territorio nacional. De parte de Alberto Fujimori les agradece por el cariño, por la solidaridad. Definitivamente cuando se ha enterado de todas estas muestras de simpatía, pues le ha dado mucha más fuerza, le ha dado muchas más ganas de seguir recuperándose. La operación ha sido una operación complicada por la zona en la que ha sido. Además, que hay que tomar en cuenta que es la quinta operación que se realiza en el mismo sitio de la lengua. Es una zona también difícil, ¿no? Porque la recuperación es mucho más lenta. Ayer y hoy ha estado con mucho dolor, pero se está sintiendo cada vez mejor saber que hay gente que lo respalda. Y el haber recibido la visita de Kiara y de Kaori, pues le ha llenado de mucha fuerza y de mucha alegría. ¿A qué le llegaron sin miedo? Mis hijas vinieron a eso de las cuatro de la tarde y se han quedado con él hasta las seis. Han visto dibujos animados. Lamentablemente no se pudieron quedar a comer, pero eso le ha dado bastante fuerza. ¿Está consciente en este momento exactamente cómo se encuentra? Sí, está consciente, habla muy poco, con mucho dolor. Es más, prefiere utilizar el lápiz y el papel. Sí, está en una dieta líquida. Ha recibido gelatina y yogur durante el día. Pero como les digo, está con mejor ánimo, está con mejor semblante. Esta mañana estuvo con el rostro muy hinchado porque el segmento que le fue removido ha sido de tres por cinco centímetros y un centímetro de profundidad. Ha sido, digamos, una lesión penetrante, que es la preocupación de los médicos. Estamos obviamente a la espera de los resultados de la biopsia. ¿Cuántos días podría permanecer aquí internado? Sí, se está anunciando una misa el día de tres de septiembre. Tengo entendido que hay varias misas a nivel nacional. Se va a quedar, me imagino, no sé si hasta mañana o pasado mañana, va a depender de cómo evolucione el día de hoy y cómo amanezca también el día de mañana. ¿Cuál es la visita que se han autorizado aquí al lugar? Me mencionaban los congresistas que ellos no pueden venir, pero ¿quién es esta misa? Bueno, solamente está autorizado a entrar a la habitación el médico y la familia, que en este caso son mis hermanos, mi esposo y mis hijas. ¿Y su recuperación podría tardar unos quince días o un poco más, tal vez, porque ha sido un poco más publicada esta operación? Definitivamente, al ser una operación que ha sido mucho más profunda, va a tomar mucho más tiempo en recuperarse. Tengo entendido que va a recibir varios días de dieta líquida, pero yo creo que lo más importante en estos momentos es que su ánimo esté alto y que tenga ganas, pues, de seguir adelante, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. ¿Cuál es la visita en este momento, tal vez, incluso, sumado a las muestras de solidaridad e incluso voces que señalan amor y libertad, ¿está motivando a que usted, su padre, replantee este pedido de indulto? Bueno, con referencia a la posibilidad de un indulto, lo que hemos escuchado por parte del presidente de la República y los representantes de este gobierno es que solo se otorgaría si mi padre está en estado de agonía, que no es el caso. Mi padre es un hombre que tiene setenta y cuatro años, que lleva más de seis años privado de su libertad, injustamente, que ha tenido cinco operaciones en la lengua y que es un paciente con cáncer de alto riesgo. No está en agonía y me parece cruel que tengan que esperar que Alberto Fujimori esté moribundo para recién plantear la posibilidad de un indulto. Me parece inhumano que hayan habido este tipo de declaraciones a los pocos días antes de la operación de mi padre. Juan Gresita, ¿se sumaría usted también del tema a esta avalancha de críticas que se ha generado respecto al viaje de la primera dama en el avión presidencial? Bueno, hoy no voy a hablar de política. La próxima semana voy a dar una serie de entrevistas y ahí me pronunciaré sobre todos los temas de coyuntura. ¿Le está a favor del indulto? ¿Esperas eso? Yo espero sí que mi padre esté en libertad. Vuelvo a repetir, tiene setenta y cuatro años, es un hombre que ha sufrido mucho su salud. El indulto está deteriorándose y esperamos pues que pronto él pueda estar en libertad. Gracias. En declaraciones en uso de Keiko Fujimori, desde luego de visitar a su padre, el expresidente Alberto Fujimori, en la clínica San Felipe, en el corazón de Jesús María. Gracias Juan Carlos por la información. Nosotros de inmediato retornamos.